Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, A vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios que salve María, déjame en ella, salve estrella mía, salve la hora de amor. Día Segundo Santísima Virgen del Carmen, aunque tuviéramos cien lenguas y las empleáramos todas en bendeciros y alabaros, no podríamos jamás presentaros una acción de gracias suficiente para corresponder a la singularísima bondad con que mediante el escapulario tanto habéis distinguido, honrado y favorecido a vuestros amados hijos los carmelitas. Ya pues, que no lo podemos, haced a lo menos, oh cariñosa madre, que no seamos ingratos a vuestros inefables favores y maternal cariño. La Virgen Santísima del Carmen y la inmensidad del mar Puestos en la dulce necesidad de meditar y hablar de la Virgen del Carmen, de sus bondades y de su omnipotente protección, se hacen indispensables y necesarios aquellos términos y frases usados por la Divina Escritura y Santos Padres, llamando mar revuelto a la vida, barquilla al alma, travesía al tiempo que se vive y estrella polar o de los mares a la Virgen. Términos que verdaderamente corresponden a la realidad, ya que es muy propio el que llamemos olas a las pasiones, escollos a los vicios y a los errores, y abismo al pecado y a la eterna condenación. Esto supuesto es grande verdad que el niño cuando nace comienza su travesía. Al hacerla, nada siente, nada teme, ya que el niño todo lo ve color de rosa. ¿Y cómo no? Si sueña siempre cosas del cielo, cosas bellas, porque mientras duerme la Virgen del Carmen vela su sueño. Otra cosa muy diferente es cuando llega a ser mayor, cuando allá en alta mar divisa a los demás hombres luchando abrazo partido con la tempestad y la borrasca, sin ver más que cielo y agua. Entonces es cuando para el joven o la joven cuya edad frisa en los trece o los quince años se comienzan a rizar las olas de las pasiones y unas tras otras vienen a diario a chocar con la barquilla de la tierna e inexperta alma. Pobres jóvenes, desgraciados jovencitos, cuyos padres, por ignorancia o por irreligión, o por flojedad y pereza, no se cuidaron de instruirlos ni educarlos. Hay de ellos, si en tiempos de atrás no han podido contar con la mano delicada de una madre que con perseverante cuidado vaya poco a poco colocando en su alma el lastre del temor de Dios y del miedo y horror al pecado y a perder la vergüenza, porque de seguro perecerán. Ejemplo del día Travesía de Nueva York a la Habana Con toda razón y justicia proclama por su tutelar y patrona a la Virgen del Carmen la Marina Española, ya que es avasallador el poder que la Virgen Carmelitana ejerce sobre los mares. Así ocurrió en la travesía que hizo el vapor trasatlántico Buenos Aires de Nueva York hacia la Habana, Estando en alta mar se desató un tan fuerte y temeroso ciclón que todos los pasajeros llegaron a temer por su vida. Todo el día estuvo tan alarmada la gente que no se pensaba en otra cosa que en arreglar las cosas del alma y de la eternidad, siendo muchas las confesiones generales que se hicieron. Iban en el barco varios padres carmelitas y con ellos el famoso orador señor Martínez Balsalobre, que actualmente han dejado escrito este testimonio. Este, como vio que los padres a todos recomendaban el que se acogieran al amparo de la reina del Carmelo, le rogó a dichos padres carmelitas que arrojaran al mar un escapulario de la Virgen del Carmen. Dicho señor y un sacerdote, tomados uno a otro de la mano para no ser lanzados por el temporal, subieron a la cubierta del barco, arrojaron con fe el escapulario y al poco rato cesó el pánico y la alarma de la tripulación. La Virgen del Carmen los había salvado, el ciclón había del todo desaparecido. Gloria a la estrella de los mares. Rosa del Carmelo Perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Jaculatoria, Madre mía del Carmen, en vuestras manos pongo mi salvación. Florecilla, por amor a la Virgen del Carmen, decir tres veces, Madre mía, sea yo de verdad hijo vuestro. Oración final Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Es el santo escapulario de nuestra Reina Iris de Paz que nos brinda en los peligros su cariño maternal. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio mes de nuestra Madre del Carmen en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen. ¡Gracias! 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 En tu vida nunca dijiste ¡Gracias! ¡Gracias!